Dice que necesito el país, no como de un milarito. Este es fácil. No, milarito, no es la arena. Venga, acariciame y toda la piel. Quiero tenerte conmigo otra vez. Y hacerte mía, hacerte mujer. Y dame, enamorarme. Acariciame y toda la piel. Quiero tenerte conmigo otra vez. Y hacerte mía, hacerte mujer. Mi vida, ven, enamorarme. Y dame un beser. Así que no dais el dulce. Quiero tenerte conmigo otra vez. Y dame un beser, no es la piel. Y amame y tu corazón late mujer. Sedúcheme. Quiero beber y toda tu piel. Dame placer. Con tu calor, vive la piel. Quiero tenerte conmigo otra vez. Y amame y tu corazón late mujer. Sedúcheme. Quiero beber y toda tu piel. Dame placer. Con tu calor, vive la piel. Quiero tenerte conmigo otra vez. Mortales, 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 tremendo listo. Muchísimas gracias, loco. Otro, no te da drama que acá hasta el amanecer podemos estar ahí. Un beso. Sí, hermano. Mira, esta es la noche. Un beso. La noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche. Ya me voy, en ese momento, ya lo estoy. Recuerda tiempo, si me dices, si me querés. Hoy te tengo que olvidar, ya me voy, en ese momento, ya lo estoy. Para ver, te amo, si me dices, si me querés. Hoy te tengo que olvidar.